Sergio, dispara. ¿Sus y estás? Sí, estamos. David, veíamos el otro día que estabas nominado como uno de los centrales para el once ideal de la pasada jornada. ¿Estás en el mejor momento desde que estás en la ginástica sobrellana? ¿Qué forma y en campo? Pues si te digo la verdad creo que no. Al final es una vuelta de lesión. He pasado prácticamente de estar metido todo el rato en el gimnasio a jugar 90 minutos y la verdad que los primeros partidos me costaba llegar a los minutos finales y ahora es realmente cuando me empiezo a encontrar a ritmo de juego. Estábamos hablando con Ramsés que dado el rendimiento que estáis teniendo en defensa del equipo, pero sobre todo los tres centrales, sobre todo también balones aéreos y demás, él entiende que tiene los tres mejores centrales del grupo con certeza. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Os sentís así de seguros? Como se ve luego. Bueno, la verdad que después de la paria de Portellas a 0 que estamos teniendo y quitando los tres goles que te meten el fin de pasada y tal, creo que nos estamos sintiendo muy cómodos en defensa, en bloque bajo y creo que sí, que eso nos da un plus de confianza. ¿Tenéis confianza a pesar de de la remontada del otro día de un 0-3 que son muchas las circunstancias analizables, pero que un 0-3 ningún futbolista quiere perder y entiende que puede perder un 0-3? ¿Ha sentado mal? ¿Se ha pagado durante la semana o no? No, Parana. Yo creo que no, al final es un empate. Si hubiera venido con 0 puntos, pues la cosa es diferente, pero al final un empate fuera de casa, sumas, este fin de si consigues los tres puntos aquí, creo que está bien. ¿Qué teméis de Guadalajara? Porque va a ser un buen partido desde el domingo. Guadalajara que te puede someter mucho mucho con balón. Al final tiene jugadores de muchísima calidad. Es un equipo que si está fino con balón te crea muchísimos problemas, te encierra en tu campo y es difícil defenderles. El partido de allí, de Guadalajara precisamente, que no estaba, pero sí que lo viste, fue una de las salidas más duras, más costosas. ¿Podemos esperar un partido de esa manera? En el sentido de disputa de balón, de a lo mejor no tener toda la posesión como se se está acostumbrado en Albuera, ¿puede ir por ahí? Sí, por supuesto. Ya te digo que una de sus mejores armas es esa, el tener la posesión de balón y obviamente porque juegues aquí en Albuera no significa que el otro equipo se vaya a quitar del balón. Si es su modo de juego, yo creo que van a luchar por tenerlo y que por muchos momentos del partido vamos a tener que jugar con ello y estar bien sin balón. A título personal, golazo de aquí, de Albuera del último partido aquí en Segovia, lo firmarías ahora mismo, ¿no? Para el domingo. Sí, por supuesto, al final. Tan importante y al final, bueno, tan decisivo, ¿no? Sí, al final creo que es algo bonito, siempre metelo aunque no lo suelo hacer, pero... Me va a dejar que uno de los mejores delanteros del grupo, un delantero que a pesar de ser grande, es versátil, se mueve muy bien. ¿Qué es lo que más teméis de este muchacho? El gol que tiene. Creo que es lo más importante, que cuando haya jugada cerca de área, siempre haya un hombre pegado con él, que no le deje ni medio metro porque a la mínima te la enchufa. Entonces, pues... Estar muy pendiente de él, sobre todo cuando esté cerca de área. ¿Por dónde pasa el partido del domingo? ¿Por dónde puede estar un poco la clave? ¿Dónde estáis haciendo más hincapié? Pues... Yo creo que... Lo que te digo, estar bien sin balón, defensivamente. Al final, el Guadalajara creo que es un equipo que no se siente cómodo si no crea jugada de gol. Aunque tenga mucha posesión, si nosotros por momento nos tenemos que meter en bloque atrás y ellos no consiguen llegar fácil a área, yo creo que eso poco a poco les va a ir desquiciando. Y aparte, tener nuestro momento bueno con balón. Al final, ellos no es un equipo que esté acostumbrado a estar sin balón. Pero yo creo que si les quitamos la posesión, ellos también van a sufrir. Tras la lesión, ya y con tantos minutos y partidos completos, estás... y de once y de salida. ¿Tú crees que ya el noventa o el cien por cien? Sí, poco a poco ya me voy encontrando a ritmo de competición. Ya te digo, al principio, me costaba un poco lo que te iba a llegar a los minutos finales. Los días seguidos del partido me costaba recuperar un poco más de lo normal, pero poco a poco ya voy encontrando mi cien por cien. ¿Te sigue mimando el bicho? Sí. Mirando en perspectiva, ha habido momentos en los cuales estabas fuera y como que no tenías muy claro, no sabías el origen, no lo encontrabas, y ahora de repente estás en el once, creo que son tres partidos consecutivos, cuatro partidos consecutivos en el once, de un mes para otro, das parada a mirar hacia atrás y a pensar en el momento ese de hace un mes, un mes y medio. Sí, ahora cuando estás en campo se te olvida un poco, ¿no? todo lo que has pasado, pero si siempre tienes tus momentos esos de reflexión, de termina un partido, ganas, le empiezas a dar vueltas a la cabeza, estás contento y te pones a pensar que es que hace dos meses estás metido en una lesión que no sabías, iba para adelante, para atrás, estabas estancado y pues la verdad que es una ilusión muy grande que de repente de un día para otro estar para competir. Te voy a cambiar el tercio, vuelvo al Guadalajara, lo que me has dicho antes. El hecho de que este equipo que no se esperaba, pero bueno, el grupo es lo que es, esté a bajar, en un momento determinado, el paso de los minutos, depende del resultado, puede dar la vuelta a la cabeza de un futbolista que quizá no estaba preparado para vivir lo que están viviendo. Sí, creo que ellos necesitan ganar sí o sí. Me atrevo a decir que mucho más que nosotros. Entonces creo que también tenemos que jugar con ellos, que si hay que hacer un partido largo, esperar a que ellos arriéen más de lo normal, pues habrá que hacer eso. Al final, ya digo, yo creo que para ellos es muy, muy necesario sacar puntos. ¡Gracias! Muchísimas gracias.